Pasamos ya a desmontando a la ultraderecha, la sección donde yo despellejo a una personalidad de la extrema derecha, hago un tweet, hago un discurso, hago un vídeo, un poco para aprender cómo funciona el discurso de la extrema derecha, cómo lo podemos desmontar, cuáles son sus falacias, sus datos, sus argumentos y un poco para conocer a nuestro enemigo, que es un poco a veces lo que nos hace falta y también ver por dónde van los tiros, de qué están hablando, etc. En una sección que a mí particularmente me gusta y vamos a la chicha, mi parte favorita del programa. Muchas gracias, yo siempre digo que vamos hasta el final, porque esta parte además es yo creo que muy divertida. Es muy divertida, yo creo que es lo más divertido, no? Quita un poco el rasgo de seriedad, no el resto de... Sí, y aunque a veces es un poco duro, no? Escuchar según qué personas, pero bueno, vamos a ello. Para los que habéis llegado, solamente recordaros que somos al descubierto y podéis encontrarnos en aldescubierto.org y desde ahí, en la parte superior de la web, podéis ir directamente a todas nuestras redes sociales, que es muy importante, pues bueno, que nos ayudéis y nos sigáis para seguir creciendo como estamos siguiendo, por cierto, bastante contentos, la verdad. Flapsy dice, divertida y deprimente, efectivamente, a veces es crudo, pero mira, desmontando tu tío Pepe, el que da la turra a los niños familiares. O sea, Adrián tiene un artículo bastante bueno, así, desmontando a tu cuñado de Vox, a las que lo petó bastante hace, estas navidades, no? Las pasadas, desde 2020. Funcionó bastante bien ese artículo, porque desmontaba racionalmente todos estos discursos, no? Pues bueno, a ver qué nos ha traído hoy, Adrián. Hoy os traigo al presentador de Radio Televisión Española, un reconocido... Vale, no, es broma, es broma. Es broma. Hoy os traigo a nuestro amigo Javier Ortega Smith. Javier Ortega Smith es, si no recuerdo mal, tesorero o secretario de Vox. Secretario general. Sí, secretario general de Vox, ¿no? Del partido de extrema derecha Vox. Y la verdad es que sus apariciones en público se han ido reduciendo con el paso del tiempo, está más ocupado, parece ser, en cuestiones internas. Pero bueno, durante el debate del Estado de la Nación, que sabéis que fue esta semana, pues Radio Televisión Española lo entrevistó, porque evidentemente no estaba en el Congreso, estaba fuera. Lo entrevistó y pues hizo algunas declaraciones, que yo creo que son muy interesantes de demostrar, que son de actualidad y la verdad es que, bueno, muestra una vez más cuál es la turra que suelta Vox siempre, qué falacias tienen y demás. No es muy largo el vídeo, son ocho minutitos y medio, tampoco hace falta que nos extendamos mucho, la verdad, en ciertas cuestiones. Pero yo creo que, bueno, da con cuestiones clave de actualidad y, bueno, como siempre, respeto máximo a los que aparecen en el vídeo, nada de ir a comentar, nada de ir a atacar, nada de ir a nada, a hacer nada malo. Ya sé que no lo vais a hacer, pero me gusta dejarlo patente y nos centramos discurso, mensaje, dato, falacia y a desmontar, que para eso venimos aquí. Sí, aquí me hace gracia, ¿no?, que comentan, apagué la televisión el otro día para no escucharlo y me lo tendré que comer. Ya sabéis que es la parte esta. Y lo que has comentado, Adrián, Ortega Smith, si recordáis, antes estaba muy presente, es decir, era uno de estos cuatro de Vox, ¿no?, junto a Bascal. Antes que han caído un poco en desgracia, casi que es un poco una estrategia y también para reducir el poder, pero el caso es que Ortega Smith empezó a caer en desgracia, por un lado, cuando cogió el coronavirus, cuando él lo cogió, mejor dicho, y lo transmitió a media España, por ahí donde fue, porque el señor este fue de gira por Italia, volvió a España, estuvo saludable a todo el mundo, ¿no? Desde ahí Vox lo escondió y además dicen que es muy autoritario y que su papel como secretario general no ha sido demasiado bueno. Y aparte que es concejal en el Ayuntamiento de Madrid y, si no me equivoco, también es diputado, ¿no? Sí, sí, también es diputado este señor, o sea, que son demasiadas cosas y, de hecho, le criticaban que no se encargase del partido, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya ahí se ve que le han obligado un poco a encargarse un poco más del partido, porque además ha habido varios errores que les rechacan a él, ¿no? Sino el autoritarismo dentro del partido, el tema de las cuentas. El tema de las cuentas, de ahí que lo obligan un poco a tener menos visibilidad y tal. Ahí quedas bien, Adrián. ¡Qué puta madre! Espérate, que lo puedo ajustar todavía más. Voy a presentar a las noticias. Bueno, va, voy a ponerle... Es que esto es una maravilla. Pues sí, lo que tú dices es cierto, ¿no? De hecho, parece ser que se le está enviando a diferentes... Bueno, sabéis que Vox tiene un montón de problemas internos. Por acusaciones de autoritarismo, por malas prácticas... Bueno, por muchas acusaciones que están ahí resolviéndose. Y por lo que se cuenta es Ortega Smith, el que va por ahí apagando fuegos. Y bueno, y provocándolos un poco, ¿eh? Que señaló que el problema es que es muy autoritario y quiere hacer las cosas como esa vez de la polla, dicho muy pronto. Y no puede ser. Adri, Adri, imitando al Facu. ¿Al Facu? Que Facu hace lo mismo que yo. Falta el Adri chiquito. No, a ver, chiquito de la calzada me hace insoportable. O sea, todo mi respeto es al chiquito de la calzada y a su arte y que en paz descanse. Pero el chiquito de la calzada no me ha hecho gracia nunca en la vida. No me ha gustado nunca su humor. Alguna cosilla, pero en general. Sí. Pues nada, vamos a ver el vídeo este asqueroso. Si no, se lo hacen aquí las tantas. Y nada, suscríbete, dale a like y bla, bla, bla. Y suscríbete. Facu hace esto de ponerse encima de cara de otras personas. Adrián, ¿qué miras para arriba? Pues que estoy jodido de la espalda, tío. Y estoy mucho rato sentado y tengo que estirarme. Si no, me duele. Es ponerse de en pequeño. ¿Sabes que Facu hace eso de ponerse en la cara de la gente? Sí, lo había intuido. Pues bueno, vamos al vídeo ya. Joder, igual es otra cosa, coño. Igual es lo de mirar hacia arriba. Nos vamos a tirar aquí hasta pasado mañana. Qué nombre, qué va. Pues yo creo que llegábamos pronto. Sí, nada, eso es verdad. Javier Ortega Smith, muy buenas noches. Qué noche ni quiera ir. Muy buenas noches. Estábamos analizando y comentando la intervención del presidente de su partido en el duelo dialético con el presidente del gobierno. Sobre las cuestiones, por ejemplo, impositivas, que hemos preguntado también al Partido Popular por hablar o poner sobre la mesa cosas que hoy se han dicho en concreto en el Congreso de los Diputados. Esa propuesta o ese anuncio de fiscalidad o de impuesto especial mientras duren las actuales circunstancias a las grandes energéticas y a la gran banca para sufragar gastos sociales. ¿Ustedes lo ven bien o esperan como el PP a conocer con detalle? Ya tienen la respuesta de antemano. Miren, la realidad de las propuestas de Sánchez es que, como se ha demostrado en su gobierno, es puro humo y mentira. Los resultados ya los conocemos. Las propuestas de Sánchez están provocando la ruina, la miseria y el endeudamiento de España y, por tanto, son un retraso para las posibilidades de los españoles y de las empresas españolas y de los autónomos y de la gente del campo y la gente de la mar poder tener una oportunidad de futuro. Una vez más se sacan medidas de la chistera, lo que podríamos denominar claramente cortinas de humo, que además son falsas. Mire usted, cuando el presidente del gobierno dice que va a entregarle a los jóvenes la cantidad de 100 euros, son los 100 euros que previamente les ha sacado a sus padres en los cuantiosísimos impuestos que aplica sobre los españoles. Vale, vamos a parar aquí. No ha dicho nada. O sea, quiero decir, aquí, en este trozo, se limita a tirar mierda. Se limita a tirar mierda, porque son medidas que se han sacado de la chistera, que no sé cuántos, cuando en verdad son medidas... En fin, que muchas las ha consensuado con Europa, ¿no? Hay un marco de actuación frente a la crisis que está habiendo por el tema de Rusia y por la inflación y todo esto. Y nada de lo que está haciendo Pedro Sánchez es improvisado. Aparte, cuando tú estás en una situación de urgencia, una situación que no te esperas, tú puedes aplicar muchos protocolos y muchas cuestiones, pero claro, tú tienes que actuar rápido y la verdad que hay cuestiones que no las puedes prever y tienes no que improvisarlas, pero que sí que son medidas que no tenías previstas. Entonces, decir que tú lo sacas de la chistera, pues no sé qué habría hecho él. No sé por qué sus medidas no las han sacado de la chistera y las de Pedro Sánchez, sí. Pero bueno, luego también habla de que son medidas que arruinan y aumentan la deuda pública de España. Que esto es una trampa que están utilizando mucho. El tema de decir que es que la deuda pública de España está subiendo, ¿vale? Y aquí hay una movida con el tema de la deuda pública. Primero porque, por varias cuestiones, la deuda pública no es más que el dinero que le debe el erario público español a otros países o entidades bancarias por la compra de la deuda, ¿no? O sea, los presupuestos de los países nunca son cerrados y el excedente, o sea, un país no puede quebrar así como así. El excedente, pues esa deuda se compra y así financias el país. Es decir, la deuda pública, lo he explicado como el culo porque no soy economista, pero básicamente la deuda pública es un instrumento de financiación de las instituciones públicas para poder ofrecer servicios. Sin la deuda pública, tú no podrías funcionar. Evidentemente, cuando la deuda pública es excesiva, puede perjudicar a tu economía. Sobre todo por una cuestión de pérdida de confianza y de que a lo mejor no me llegas a pagar. Este tipo de cosas porque al final la economía de un país siempre está funcionando. Pero bueno, hay un debate en el que yo, sinceramente, no voy a entrar. Pero sí que es cierto que se utiliza mucho para atacar. No, sobre todo para atacar a los gobiernos de izquierdas. Es que la deuda, es que la deuda y en verdad la deuda no es tan importante. Lo que es importante, eso sí, dentro de lo que es entrando en el tema de la deuda, dos cosas. No es tan importante la cantidad que debes, que es verdad que eso ha ido subiendo, sino a qué ritmo sube la deuda y a qué ritmo creces. Porque si tú ves la historia de cualquier país, sobre todo de cualquier país del primer mundo, la deuda general no ha dejado de aumentar. Lo que pasa es que a veces la economía crece más que la propia deuda. Por lo tanto, ¿cómo se calcula la deuda? La deuda se calcula no solamente por su cantidad total, por el dinero, para que nos entendamos, sino por su porcentaje con respecto al PIB. Y surprise, manazacars, eso ha ido bajando. Es decir, el año pasado, en estas fechas, en el año 2021, la deuda pública estaba en el 125% y ahora está en el 118, no sé cuánto por ciento. Es verdad que de marzo de 2022 a julio de 2022, es decir, estos últimos dos o tres meses, la deuda pública ha subido un 1%, del 117 al 118%. Pero ha habido una bajada histórica de la deuda pública en su relación a la economía. ¿Por qué? Porque hemos crecido económicamente más que lo que hemos ido debiendo y, por lo tanto, nuestra deuda pública es inferior. De hecho, los topes que suelen poner los organismos económicos y supranacionales en relación a la economía, en plan, los topes de déficit, los topes de deuda, siempre son en relación al Producto Interior Bruto. Por lo tanto, no sé de qué mierda me estás hablando. Y para que veáis que no estoy mintiendo, aquí tenéis los datos. Y luego, un poco, el tío este, lo que te dice de no, es que la deuda pública ha subido mucho en España, en España y en toda Europa. Es decir, una cosa que se llama pandemia, que ha disparado a la deuda pública porque el Estado ha tenido que endeudarse un montón. Pero prácticamente todos los países del mundo, yo creo que no habrá ningún país del mundo que nos haya endeudado, puede haber alguno, ¿no? Pero vamos, en Europa ha sido la tónica general que de repente los países hayan endeudado una auténtica locura. Los Estados Unidos han estado incluyendo billetes como locos. Claro, la cosa es que el gobierno se había fijado un objetivo de que no superase el 115,2% de deuda sobre el PIB, que bueno, aún queda la mitad del año, ¿sabes? Y lo hemos superado por un 2 o 3 o un 3%, que no es una locura. Es decir, no ha dejado de bajar y ahora parece que se ha revertido un poquito la tendencia, pero que bueno, que se ha revertido por un 2%, ¿sabes? Que no es una cosa loquísima. Y aparte de eso, hay un tema que es que un país no puede ir bien si la deuda pública supera el 90%, si no me equivoco. El tema es que ese dato no es de ningún sitio. Ese dato se acordó políticamente. No hay una base economicista detrás de él. Es decir, este es un dato que acordaron entre, no me acuerdo, el líder este europeo alemán hace 20 o 30 años y se dijo que no superarían de ahí, pero es mentira. Es decir, Japón y Estados Unidos se han pasado ese límite por el forro. De hecho, Japón es el país más seguro del mundo. Bueno, no sé si él tiene el 300% o el 200 y pico. Y ahí siguen, y siguen bien. Es decir, que es falso, ¿sabes? Es falso. Sí, es que además es como el tope del 3% del déficit que fijó la Unión Europea para los presupuestos de los estados, que no hay nada detrás. ¿Por qué se fijó el 3% y el 4%? Pues porque sí. Que lo podéis buscar, que no es una perro flautada. Sí, 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 exacto. Que es como, bueno, hay que fijar un tope, pues lo ponemos en el 3% porque nos parece de puta madre. Claro, era un tope muy asumible por las potencias del norte de Europa, pero no para Grecia, Italia o España. ¿Vale? Las medidas draconianas, austricitas. Bueno, ya os acordáis de esa mierda. No hace falta que lo recuerde yo. ¿Vale? Pero bueno, sigamos con el vídeo que acaba de empezar. Pero bueno, la primera mierda ya desmontada, sin base y sin nada. Cuando dice que va a poner un impuesto a los bancos... Ah, bueno, una cosa que se me ha olvidado comentarlo. Que dice que, bueno, una de las medidas del gobierno este, del gobierno de España, será lo de dar 100 euros para los jóvenes, no me acuerdo muy bien para qué era, de ayuda, o de ayuda social o no sé qué, y Cerde Gasmid. Pero eso es una engañifa porque eso que van a dar de 100 euros para la juventud lo han sacado previamente de los impuestos que le cobran a los españoles. No me jodas. Sí. Hostia. Han sacado... Han sacado de la seguida de los impuestos. Hostia. Hostia, hostia. Hostia, un aplauso para Ortega Smith. Sabe de economía básica. Claro que los han sacado de los impuestos. Entonces, esto es demagogia barata. Esto es una falacia. Claro que de dónde lo sacas. Si no, lo sacas de los presupuestos. No es que se lo han robado previamente de los impuestos abusivos. Bueno, es que tú tienes impuestos para pagar servicios, hostias. O sea, es que no tienen más historia. Y en general, países, por ejemplo, como Dinamarca, Finlandia o Suecia, que tienen impuestos muy altos, tienen también servicios muy altos. ¿Entiendes? Pero sirve para corregir las desigualdades que se dan en el sistema capitalista, que son de clase, que son del capital. Ahora, a ti eso no te interesa, obviamente. No, si por ahí mencionan lo de las becas a familias de 100.000 euros. De ahí, por supuesto, no dice nada. No, eso de dónde se saca. De hecho, lo de las becas de 100.000 euros, la culpa está como en Ayuso. Pero ha sido, la idea parece que es de Vox. De hecho, Vox ha subrogado como que fue idea suya. Y que ha sido gracias a ellos que se ha aprobado. Parece que era un acuerdo con el PP. Ojo, eh. Dice uno, no aguanto a este tío. ¿El qué? Dice uno, no aguanto a este tío. Ah, ya. Igual así lo aguantáis más. Bueno, vamos a seguir. Pues eso, que se ha pegado ahí una retórica un poco extraña que yo, en fin. Pero bueno. Ha debido pensar que los españoles somos ingenuos. ¿Qué cree? ¿Que los bancos lo van a pagar? ¿Los bancos van a elevar sus comisiones y sus costes para que al final el consumidor final, que es el español de a pie, que va a un cajero automático, que tiene sus pequeños ahorros en el banco, sea el que lo pague? Vale. Este argumento de Ortega Smith es cierto. Es decir, si tú le subes un impuesto o una tasa a una entidad con cierto poder, como un banco o una hidroeléctrica, puede revertir ese gasto sobre sus clientes. Hasta ahí, la verdad es que Ortega Smith no ha dicho ninguna tontería. Fíjate si no ha dicho ninguna tontería que preveyendo eso, el gobierno va a adoptar medidas para evitar que eso pase. Muy bien. Lo que pasa es que a Ortega Smith, por lo que sea, se le ha olvidado comentarlo. Por lo que sea. No sabemos muy bien por qué. Se le ha olvidado comentarlo. ¿Vale? Es decir, va a prohibir tanto a energéticas, no solamente a los bancos, tanto a las energéticas como a bancos, que precisamente esas subidas extra que se le van a poner para equilibrar la balanza de la desigualdad del mundo. Levemente. Levemente no repercuta en los consumidores. ¿Vale? Habrá que ver cómo lo hacen. Lo va a hacer, se va a encargar el Ministerio de Hacienda. Pero es una cosa que... La Comisión Nacional de Competencia va a estar... Vale, que lo va a vigilar y tal. O sea, que bueno. ¿Vale? Y bueno, parece ser que es una cosa que se ha debatido y que se ha hablado y que se ha dicho, que no es que lo han dicho luego en prensa, porque no sé qué, no sé cuánto. De hecho, Podemos creo que ha propuesto que para las empresas estas, para las grandes empresas que hagan estas prácticas, haya pena de cárcel para sus dirigentes. Y claro, el español ha publicado en plan de mirad esto qué mal, qué locos están y todos los comentarios en Twitter era pues muy bien, ¿no? Esto está fantástico. ¡No, hombre! Ha sido muy gracioso, muy gracioso. Quiero decir, es que además esto, hombre, es que esto repercute directamente sobre el consumidor, sobre las comisiones bancarias, la factura de la luz... Hombre, lo que no puede ser que quiera escapar un poco los beneficios de precisamente las empresas que más se foran en este país y que encima le repercute al consumidor. Hombre, hay que poner medidas para que eso no pase, sino que pasa. Esta gente tiene la salte por el mango. Hombre, a mí me parece una mierda de medida. O sea, yo lo haría todo público y ya está. Pero puedo entender que como el PSOE no va a hacer eso, pues esto está bien, ¿no? Por lo menos corregirlo un poco, ¿no? Pues hasta eso le parece mal a los de Vox. Sí, cualquier cosa de estas que sea lo mínimo va a ser un comunismo. En fin. La de Vox. Macron ha dicho una mierda. Todas las energéticas públicas se ha toman por culo. Y tú le tus cojones. Ahí es que cuesta mucho hacerlo, tal... No, Macron ha dicho... Me suena a los huevos. Sí, pero cuidado con lo de Macron, que suena muy bien, ¿no? Pero recordemos que el 86%, el 84% de la eléctrica ya era pública. Era la pública casi más grande del mundo. Si no me equivoco, eran las más grandes. Y además, esto ha sido un poco un juego de trileros. Es decir, como la crisis energética había abocado a que a que la eléctrica pública tuviera que bajar precios para ser competitiva y ayudar a la gente y tal, los inversores privados han dicho Ah, pues no. Esto no me gusta nada. Entonces, el gobierno francés ha comprado su accionario ariado privado, ¿vale? Es decir, que no es tan guay como parece. ¿Vale? Yo creo que se está mejor. Porque aquí al final el tema ha sido un poco que los grandes capitalistas han seguido ganando, ¿no? Porque claro, ahora que ya no pueden ganar dinero a las puertas, ahora nacionalizalo. ¿No? Lo de siempre. Es capitalizar los beneficios o socializar las pérdidas. Claro, pero ese dinero no ha ido... Bueno, ha ido hacia ellos la compra. Pero no... O sea, hubiera sido peor que les hubiera dado dinero a fondo perdido para pariar las pérdidas, que es lo que se ha hecho. Claro, pero sobre el tema de la gasolina. El 16%. ¿Sabes? La cosa es que ahora que la eléctrica ha bajado de valoración y va a ganar mucho menos, han dicho, a otro vendo todo. Y te lo comes. ¿Sabes? Que a largo plazo es bueno. Claro, pero no pensemos que es una maniobra socialista de Macron, ¿no? Prácticamente. Sino que ha ido a salvar a los inversores privados. A mí parte como... A ver, no es lo mismo comprar el 15% que el 100%. Pero... O sea, que sí. Ojalá... Y exacto es lo que dicen, ¿sabes? Felo canguro. Después se lo acabará vendiendo si las cosas van bien, efectivamente, ¿no? Bueno, el truco aquí es... Ahí es cuando lo cargaremos encima. Pero bueno, claro. Todo lo que es de dinero lo vendes a las privadas y lo que sea gasto creo que da al público. Lo de la Saref fue eso. La Saref, no sé si os sabéis, el 80 o 90% es público y esta parte estaba participada a medias prácticamente con lo privado que haya puesto el 6%. O sea, un auténtico timo que Europa dijo. No, esto no puede ser. Esto es ilegal lo que habéis hecho. Y lo tiro para atrás. Si no, ahí estarían. Los chanchullos. Todo esto es una maniobra de distracción. ¿Por qué no dice realmente lo que está en sus manos? Y eso es lo que no hace. Por ejemplo, bajar el IVA. Por ejemplo, reducir a la mitad ese 40% que pagamos los españoles en impuestos en los combustibles. O por ejemplo, los cuantiosísimos impuestos que graban la electricidad, que graban el gas. Eso es lo que nos hubiera... Esto dice Ortega Smith y los impuestos a la electricidad se han bajado. No lo voy a desmentir todo lo de la luz y todo lo que no sea carburantes. No lo voy a... Porque esto aún no lo ha hecho. Se supone que lo va a hacer. Pero no lo voy a desmentir por lo siguiente que va a pasar ahora. Hoy del presidente del gobierno. Pero este presidente del gobierno hace mucho tiempo que perdió toda credibilidad. Entró en el gobierno prometiendo que jamás pactaría con los separatistas. Que jamás pactaría con quienes tenía las manos manchadas de sangre y con los golpistas. Y son sus socios preferentes. Son en quienes se apoya para controlar la justicia, para tergiversar la historia y para imponer sus ideas y sus leyes ideológicas. Esto lo hemos dicho siempre. Es cierto que Pedro Sánchez dijo que nunca pactaría ni con Esquerra. Con Esquerra Republicana no me acuerdo si lo dijo pero es verdad que dijo que no pactaría con Bildu. Luego lo hizo. Vale. Mintió. Ahora bien. Sus socios preferentes yo diría que sus socios preferentes son unidas Podemos, ¿no? Que Bildu está como ahí un poco al final. Que sí, que se apoya en Esquerra Republicana a veces, a veces en Bildu, a veces en los partidos satélites. Porque Surprise son de izquierdas. Evidentemente para hacer medidas sociales se apoya en ellos pero de ahí que son socios preferentes para que si los jueces, que si no sé qué, no sé qué mierda estás diciendo ahí. Al final Bildu pues pacta medidas sociales. Que es curioso que pese que tanto Bildu como Esquerra Republicana de Cataluña pese a ser independentistas pactan medidas sociales y medidas de izquierdas que afectan al conjunto de los españoles. Deberían, a estos patriotas de Pulserita deberían reflexionar sobre eso, ¿no? Pero bueno, lo utilizan para tirar mierda como siempre Si hablamos de fiscalidad no hablemos de Pedro Sánchez. Solo hay imposición fiscal pero no hay rebaja fiscal real que es lo que necesitan los españoles. Pero en asuntos energéticos tengo entendido que con las medidas especiales sí se ha bajado. Primero del IPA de un 21% a un 10% y luego de un 10% al 5%, es decir, ha bajado 16% de un 21%, que no es poca cosa. se ha eliminado el impuesto de generación eléctrica. algunos impuestos sí que se han bajado. Lo que se habla aquí es de los grandes beneficios extraordinarios de la gran banca y de las energéticas utilizarlos para ayuda social, para becas, para transporte gratuito mientras duren las actuales circunstancias. ¿Para qué voy a desmontar si lo puedes desmontar el presentador? Porque lo ha desmontado todo hasta el hecho de decir hombre, claro, que es decir, de los impuestos y de lo que se cobra y de los beneficios se saca para pagar las ayudas. Evidentemente, para eso está para muchas más cosas, pero evidentemente... Y es que además, o sea, la idea de bombero, o sea, esta gente te está diciendo que de dónde hay que recortar es el IVA, ¿no? Que es lo que recaudas para pagar cosas que luego devuelves a la sociedad y de lo que no se puede tocar de ninguna manera son los impuestos extraordinarios que están haciendo que las eléctricas y las energéticas varias, ¿no? Estén batiendo récords de beneficios. Eso es intocable, ¿no? El beneficio es brutal de unos pocos, eso no se puede tocar. Ahora, lo que recaudas para devolverlo a la gente en forma de hospitales, subvenciones, ayudas, lo que sea, eso es lo que hay que reducir. Es ridículo, es que es absurdo. Y aún así, es lo que se ha reducido y además habría que preguntarse qué ha pasado con la reducción, ¿no? Porque cuando la ha reducido, como el tema de la luz, ¿no? De quitarle el IVA, luego ha seguido subiendo como una locura. La única medida que ha funcionado para que deje de subir ha sido topar el precio. Ya está, desvincularlo del gas y toparlo. Es lo único que ha funcionado. Sí. Ya te paso a mencionar que a mí precisamente la idea o de beneficiar, o sea, de cubrir parte del coste del gasoil o de los carburantes o bajar los impuestos, a mí como medida me parece un poco mierda porque al final ahí están ganando las grandes empresas. Claro. Pero bueno, es cierto que sí que es verdad que eso también ha repercutido en los consumidores, pero bueno, a costa también de que las empresas siguen ganando pasta. Ahora que el gobierno se plantea que es recortar también beneficio de las eléctricas. Joder, ahora ignoras todo lo demás y te centras en eso, ¿no? Por cierto, que sepáis que puedo poner mi cara dos veces y una en cada sitio, pero ya me parecería un poco burdo, ¿no? Exacto. Y no voy a ir adelante con ello. No soy como Ferrera. Si me parece burdo, no lo hago. Uh, Puyita. Puyita Ferrera, sí, que me va a escuchar. Dice Sara, pero esta gente, ¿vosotros creéis que se cree lo que dicen o sabéis que son unos mentirosos malvados? Hombre, yo creo que un poco de todo, ¿no? Te dan sus ideas. A ver, yo creo que cuando mienten saben que mienten, pero me puedo creer que piense, yo qué sé, que piense, que crean en Dios o que crean que la vida desde la contención hasta la muerte y estas cosas. Me lo puedo creer. Yo creo que mentir mienten bastante y son muy conscientes, pero lo utilizan como arma política y por eso les da igual, ¿no? Pero, y por ejemplo, de esto saben que a la gente le beneficia pero a las grandes empresas no y por eso lo defienden. Luego, claro, habrá cosas ideológicas que lo defiendan porque desde luego pues están de acuerdo, ¿no? Pero vamos, que utilicen la mentira como arma política, que es algo que todos políticos mienten ya, pero es que eso de utilizarla en la mentira como herramienta todo el rato, muy propio de la extrema derecha, también de la derecha, ¿no? Pero de la extrema derecha particularmente. Sí, tal cual. Bueno, vamos a seguir. Miren, lo que debe hacer, insisto, este gobierno es reducir que tiene margen y amplísimo los hidrocarburos, los impuestos sobre los hidrocarburos, sobre la energía. Que ya he dicho que lo va a hacer pesado, lo dijo en el debate de la nación, que no has estado, no has estado en el debate, Javier. Qué eléctrica. Pero ¿sabe cuál ha sido la solución del presidente Pedro Sánchez? Decir en la tribuna que hay que tener la cara de cemento armado para atreverse a decirle eso a los españoles, que lo que hay que hacer es apagar la calefacción, bajarla o bajar el aire acondicionado. O sea, que el españolito de a pie lo que tiene que hacer es pasar calor en verano y pasar frío en invierno. ¿Para qué? Pues para que el señor Sánchez se pueda gastar, por ejemplo, 20.000 millones entregándoselo al Ministerio de la Desigualdad. Vale, vale. Vamos a parar que han pasado muchas cosas. Voy a dejar que sea el chat el que diga cositas, así participáis un poquito. A ver qué ha pasado aquí. Bueno, el tema de los carburantes, ¿vale? He puesto aquí la noticia, que además es una noticia de la página del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de cómo se ha estado, cómo toda la ciudad de la ciudadanía se beneficia de un descuento del 0,20 centimos de euro el litro de gasoil hasta el 31 de diciembre de 2022. ¿Vale? Que no es reducir el impuesto a los carburantes, pero de facto es lo mismo, ¿no? Si subvencionas parte del coste, al final es como si revirtieras parte del impuesto. No es exactamente una rebaja fiscal, porque la rebaja fiscal iría en función del porcentaje y no sería una cifra fija, pero bueno, que sí que ha hecho, sé que ha habido una reducción del precio de los carburantes, ¿de acuerdo? Luego, con el tema de lo que ha dicho Pedro Sánchez de que quiere que nos muramos de frío en invierno y de calor en verano. Os voy a poner exactamente lo que dijo Pedro Sánchez en el debate del Estado de la Nación sobre el tema del aire acondicionado y demás. Por eso quiero ser claro, deberemos adoptar medidas de ahorro energético y quiero ser también más preciso aún. Habrá que impulsar medidas como incrementar el teletrabajo, fomentar el transporte público, bajar un poco la temperatura de nuestra calefacción o subirla en el aire acondicionado. Nada que atente contra nuestro modo de vida. Vale. Ahora vamos a volver a escuchar lo que ha dicho Ortega Smith. ...arburos sobre la energía eléctrica, pero ¿sabe cuál ha sido la solución del presidente Pedro Sánchez? Decir en la tribuna que hay que tener la cara de cemento armado para atreverse a decirle eso a los españoles. Que lo que hay que hacer es apagar la calefacción, bajarla o bajar el aire acondicionado. O sea, que el españolito de a pie lo que tiene que hacer es pasar calor en verano y pasar frío en invierno. ¿Para qué? Pues para que el señor Sánchez se pueda gastar, por ejemplo, 20.000 millones entregándoselo al Ministerio de la Desigualdad. Vale. Aquí hay tres falacias lógicas. A ver si me decís cuáles. Hay por lo menos tres. A ver, chat, venga, que son las 12 y media. Tienes que estar hiper despiertos y hiper a tope. ¿Qué tres falacias lógicas ha hecho aquí Ortega Smith? Falsa dicotomía. Muy bien. No tiene nada que ver el tema del aire acondicionado o el del ahorro energético con el tema de meter dinero en el Ministerio de Igualdad. Podéis hacer las dos cosas perfectamente. Vale. Hombre de paja. Muy bien. ¿Por qué hombre de paja? Porque en ningún momento Pedro Sánchez está diciendo que lo que hay que hacer para solucionar los problemas energéticos sea apagar el aire acondicionado y morirte de frío o sea, morirte de calor o apagar la calefacción y morirte de frío. Eso se lo he inventado. ¿Vale? ¿Qué otra falacia? Dice, no me he enterado, no le he hecho caso. Muy mal. Hay que estar aquí, atentos. Suspendido en el examen. ¿Vale? Otra falacia queda. Me atrevería a decir reducción al absurdo. Muy bien. ¿Vale? Reducción al absurdo. ¿Por qué? Porque ha cogido el argumento de Pedro Sánchez y lo que ha hecho es ponerlo en el peor caso posible para que quedara ridículo. Lo que estaba diciendo Pedro Sánchez es que la sociedad tiene que asumir cambios como consecuencia de la crisis energética. Pero lo que está diciendo precisamente es que no van a ser muchos cambios. mucho, pues ahorrar un poquito en el aire acondicionado o en la calefacción, pero no hay que alterar nuestro modo de vida. Sin embargo, lo que ha hecho Javier Ortega Smith es retorcer ese discurso para decir justo lo contrario, que es la sociedad la que va a tener que pagar todo lo que tenga que ver con la cuestión energética y morirse de calor o morirse de frío. Y en verdad, es que además el discurso de Pedro Sánchez era más amplio. Estaba hablando del teletrabajo, de fomentar el transporte público, es decir, ha hecho mucho más peso en la responsabilidad económica y política y quitado peso a lo que tiene que hacer el ciudadano, que es lo que toca en realidad. ¿Vale? Entonces, o sea, es una tergiversación a través de tres falacias lógicas fatal. ¿Vale? Precisamente para que al final, Ortega Smith dice, o sea, expresa de Pedro Sánchez lo que a él le interese que haya expresado. Pero la realidad es otra. ¿Vale? Es decir, ha entendido lo que le ha dado la gana o quiere hacer entender que ha dicho lo que le ha dado la gana. ¿Vale? Seguimos. Bueno, a los que habéis acertado, enhorabuena y al resto, suscribíos al descubierto, por lo menos. Sus políticas de imposición ideológica o seguir poniéndose en la solapa, como le ha recordado nuestro presidente Sánchez, el símbolo de la Agenda 2030. Esa que está arruinando a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, que está llevando a la ruina al campo. Esto se lo ha sacado del culo. Bueno, la otra solución que tú das es ponerte el pin de la Agenda 2030 que está arruinando al campo. ¿El pin? ¿La Agenda 2030? ¿Cómo está arruinando al campo? Es que el asco que le tienen a la Agenda 2030 y todas las teorías de la conspiración súper locas que están volcando alrededor de ellas. Es brutal, o sea, es que es para hablarlo. De hecho, un día podíamos hacer un programa sobre la Agenda 2030 que se olvidan locos todos los conspiracionistas. Por cierto, sobre el tema de los 20.000 millones de euros hay igualdad. Encima es un bulo, ¿vale? Encima es un bulo. Ah, sí, claro, claro, pero siguen ahí. Encima es un bulo, ¿vale? Nos ha dado 20.000 euros al Ministerio de Igualdad o 20.000 millones. Es mentira, ¿vale? Está aquí todo bien desmentidito. Podéis leer el Plan Estratégico de Igualdad, podéis ver los presupuestos. Es mentira, ¿vale? Ya lo hemos desmentido aquí muchísimas veces. No es cierto que está bien desgranado, ¿para qué es ese dinero? ¿Para cuántos años? Lo que se da realmente. ¿A qué ministerio se afecta? ¿Vale? Que el de igualdad no es precisamente el más beneficiado. Bueno, el hecho de igualdad se lleva a lo largo de cinco años, recordemos. Sí, si el 90% va para el 90%, no, perdón, pero la mayoría va para el Ministerio de Migraciones, creo que va a la mitad y casi todo es para, y perdón, si el 90% es para el plan que es actuar sobre la vida económicamente, es decir, son ayudas a la maternidad, permisos de igualdad retribuidos, etcétera, ¿no? Es decir, es el 90%. Son unos putos mentirosos de mierda. Sí, y ya está. ¿Lo ves? Casi baja un poco, baja un momento, ¿un poquito? ¿Lo ves? Casi, joder, nada, da igual. 91% nada, estaba ahí, el 91% era para el plan este económico, ¿vale? Es que tú lo ves cinco o seis segundos después si no me coordino contigo, pero creo que es aquí. ¿Lo ves? Sí, casi el 91% de la inversión del plan estadístico de igualdad efectiva entre mujeres y hombres se dedicará, entre otras medidas, al aumento de plazas de educación infantil hace tres años, subsidio para proyectadores de menos afectados por cáncer u otras enfermedades graves, ¿vale? Estaba un poco más arriba, pero sí, básicamente es eso, ¿vale? Qué mentira, fin. Sí, 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 el plan de hecho se llama que va al 91% buen gobierno hace formas de hacer y decidir más inclusivas, no, perdón, economía para la vida, reparto y reparto y reparto justo de la riqueza, el 90,9%, ¿qué es eso? Permisos de maternidad y paternidad retribuidos, ayudas a la maternidad, de estas de, de por, de a cargo de pequeños con enfermedad, educación infantil, etcétera, etcétera, y de ahí ellos sacan sus 20 mil millones para de hecho chicharlas. Yo quiero ir a una chichicharla, yo quiero saber qué es eso. Sí, sí. Dice que le han baneado Wolfex por decir que era un bulo, pues le sacan los datos. Si es que lo bueno de lo público, cuando esta gente te miente con cosas públicas, una cosa bonita de lo público es que todo está publicado, esto es como las ayudas de 3.000 euros para extranjeros, de 1.500 euros para extranjeros. dime el papel, si llame el papel donde está la ayuda esa. Y para, no ayuda a la gente para inmigrantes. El papel, papel donde pone que la ayuda solamente es para que el concurso en inmigrantes. Y dices, es mentira, no existe, no existe nada así. ¿Ves? Exactamente. Es bonito, la verdad es que el pelo casi te pega. Sí, estaba haciendo coincidir el pelo. Pues sí, es que además, bueno, los 21.000 millones ya lo desmentimos también con el desmontando a Hugo Pereira, o sea, tiene más tiempo. Vamos a seguir, ya le queda poco al vídeo. Esa es la realidad. Los retoques de maquillaje que hacen frente a los medios de comunicación no llegan de ninguna manera al bolsillo real de los españoles. Y por tanto, este gobierno, si por algo se ha destacado, es llevar a España a la ruina. Y hacerlo en un debate llamado del Estado de la Nación a personas que no aceptan ningún tipo de debate. Que no aceptan que se debata, por ejemplo, sobre la política de migración que está permitiendo con su política de fronteras abiertas, la entrada de inmigración ilegal en España con el riesgo y la seguridad en nuestras calles. Que no permite que se debata, por ejemplo, la pullita a la inmigración y relacionarlo con la criminalidad, por supuesto, que no falte. Que, por cierto, muy abierto. Está gracioso que Vox hable de debates. El partido acusado por toda la gente que se va, es totalitarismo interno. Quiero que los demás no quieren debatir. Como dices, ya es el chiste. Es que, además, yo que sé, un país donde pasa esto, ah, no, no es aquí, perdón, me he equivocado de noticia, fallo mío. Pero bueno, un país donde se permite y donde sucede la muerte de inmigrantes que tienen que cruzar la frontera, pues tampoco es que tenga las fronteras especialmente abiertas. quería poner la noticia de la última vez que pasó de todo de la valla de Melilla, y se me ha colaborado en una noticia de otro sitio. Pero bueno, que las fronteras muy abiertas muy abiertas tampoco están. No. de género que de ninguna manera están acabando con la violencia contra las mujeres. Hay que recordar una cosa que esta gente está criticando el debate sobre el Estado de la Nación y tal, pero pese a eso, o sea, Pedro Sánchez ha salido como el gran ganador del debate. De hecho, esto no decimos nosotros, lo dice Narciso Michavila, que es el gran propagandista del PP, del EGAT-3, ¿vale? Y además de eso, la mayoría de españoles están de acuerdo con sus medidas. De hecho, es muy gracioso este detalle que hasta los votantes del PP y Vox estaban mayoritariamente en contra de la medida de Ayuso de las becas para gente rica. Porque es una mierda de medida. Claro, es una mierda para las élites. Afecta creo que al 2%, puede afectar como al 2% a la población madrileña y de eso. Para quien está está legislando para los súper ricos que no necesitan ayuda. Es increíble. Que no permite que se debata, por ejemplo, las leyes de ideología de género que de ninguna manera están acabando con la violencia contra las mujeres y que además permiten la desigualdad ante las leyes frente a otro tipo de víctimas como pueden ser las mujeres víctimas de parejas lesbianas o los hombres de parejas homosexuales o los hombres a manos de las mujeres. O por ejemplo, que no permite un debate sobre lo que está pasando en España, por ejemplo, en la educación o con la falta del derecho de muchos españoles a poder hablar español. Y así tantas y tantos debates que ha hurtado. No sé ni por dónde empezar. Aparte de que la relación entre inmigración y delincuencia es falsa ya lo hemos dicho muchas veces. El tema de no sé a qué español se le está negando a hablar castellano también es mentira. Y luego el tema este que es muy utilizado con el tema de la ley integral de violencia de género que dicen que uno, que no está reduciendo la violencia porque los datos sobre violencia no se reducen, ¿vale? Entonces, quitemos las medidas contra los accidentes de tráfico porque como tampoco se reducen pues las quitamos, ¿no? Eso es una chorrada porque el hecho de que aumenten los datos o incluso se mantengan estables o no se reduzcan drásticamente tiene que ver más con la visibilización de la violencia que con el aumento de los casos en sí dicho por estudios de género y por estudios de la gente que sabe no como tú, Javier Ortega Smith. Pero es que además el tema este de es que con la ley integral de violencia de género se está discriminando otro tipo de violencia. Para otro tipo de violencia existe la ley de violencia doméstica que tiene sus propias medidas y sus propios mecanismos. ¿Por qué hay una ley específica para la violencia machista? Porque se ha averiguado que es un tipo de violencia que será de manera bastante más grave bastante más contundente bastante más numerosa y que obedece a unas causas específicas que justifican que exista una ley específica como sucede en muchísimos otros casos. Por eso hay una ley que protege al menor una ley que protege a los ancianos etc. y no por eso son leyes discriminatorias. Esto es como si alguien dijera es que la ley que actúa contra el terrorismo esa ley discrimina a otros y dices joder si para el terrorismo hay tribunales aposta hay una ley aposta porque es un caso especial es decir es un hecho penal muy concreto y que se cumple con ciertas condiciones pues joder la violencia de género exactamente lo mismo y decir que todo esto está avalado por el tribunal constitucional en la sentencia porque claro la ley integral de violencia de género ha sido llevada al constitucional muchas veces y la sentencia del constitucional ha sido clara la ley integral de violencia de género se basa en un supuesto totalmente compatible con la constitución es el hecho de que existe una causística suficientemente grave específica como para que haya una ley específica para este tema punto y final y aparte de eso me ha hecho gracia como de utilizar a las parejas LGTB exacto y además a las muertes de las mujeres que matan a los hombres y dices alguna mujer mata a su pareja hombre seguro seguro y seguro que alguna también que incluso ejerza violencia física ¿no? dices pero esto es un problema estructural al que no deja de repetirse que hay un montón de hombres muertos por culpa de sus parejas mentira si es que además en España tenemos los datos de asesinados y de quien asesina y lamentablemente por muchas razones tanto estructurales como de carácter biológico la mayoría del crimen en especial el físico está protagonizado por hombres vale pues esa es la realidad y con las parejas LGTB estas cuatro partes de lo mismo en cuestión de género y tal y además estoy seguro yo que hay menos asignatos entre parejas LGTB casi seguro porque se oye muy poco ¿no? y además creo que o sea que hay algunos datos del tema de que eso es menor pero vamos que no tiene sentido pero bueno y lo dice además un gobierno que no cree en el estado y que no cree en la nación dijo el otro día en el país vasco que Euskadi era un país y lo equiparaba con España o cuando habla de las relaciones España-Cataluña como si estuviera hablando de España con Francia esto es verdad esas declaraciones las hizo y no están sacadas fuera de cuenta aquí nada que haya ido ¿cómo puede haber un debate del estado-la nación en quienes no creen en ningún tipo de debate democrático quienes no creen en el estado y quienes no creen en la nación vale esta falacia ¿cuál es? esta es facilita a ver el chat ¿qué cara de comer coños mal tiene este señor? seguro que es de los que te dejan a medias por ahí yo he escuchado a bueno una monologuista feminista que no voy a decir el nombre en sus monólogos suele decir que Javier Tegasmith tiene pinta de de papi sexy ¿no? de papi que te follarías y tiene pinta de malo de película de James Bond siempre lo he pensado la verdad y bueno más gente no está de extrema derecha la verdad no es falacia de hombre de paja no no porque no ha dicho ninguna mentira con respecto a lo que ha dicho Pedro Sánchez y mito con o mamá es que realmente la violencia es que la mujer viene desde la iglesia y al mismo tiempo la sociedad LGTB también existe machismo una que viene desde la iglesia sí pero también el anterior valiosamente que la iglesia pues mantuvo esos o sea de hecho potenció ¿no? esos esa opresión estructural de las mujeres dividiendo el papel ¿no? y divinizando a la mujer como madre protectora cuidadora sanadora y todas estas cosas ¿no? entonces y luego que la sociedad LGTB existe machismo a ver sociedad LGTB no hay hay colectivos ¿no? LGTB pero entiendo a lo que te refieres el machismo están todas en toda la sociedad es decir entre las mujeres también existe machismo ¿no? es decir claro por supuesto que las personas LGTB también pueden ser machistas claro que sí y los negros racistas y claro es que son cosas estructurales que están en todos la cuestión es en qué colectivos en qué grupos están más ¿no? que desde luego el machismo pues está más presente en hombres heterosexuales cada día menos por suerte sobre todo en términos generales ¿no? pero vamos vale de las falacias que habéis dicho a ver un poco hombre de paja sí porque es verdad que no es exactamente lo que ha dicho Pedro Sánchez pero bueno esto es falacia ad hominem es decir como tú no crees en el estado no compartes mis ideas no crees en la nación no crees en no sé qué pues entonces eres un interlocutor inválido para tener un debate sobre el estado de la nación es decir lo que está diciendo aquí Ortega Smith es que debido a las ideas o a las creencias que tiene Pedro Sánchez no está capacitado para tener un debate eso se llama falacia dominem la falacia dominem es la que señala o sea o apela al interlocutor y no al argumento es decir que yo no crea por ejemplo yo soy anarquista yo no creo en el estado en el concepto de nación yo no creo en estas mierdas pero eso me hace inválido para tener un debate sobre el tema o para debatir si España va bien o España va mal no tiene nada que ver no tiene nada que ver bueno pues como no crees básicamente como no crees en el concepto de nación como creo yo pues entonces eres inválido para un debate vale eso es falacia a dominem de toda la vida vale se aplica mucho a la falacia dominem todos la hemos hecho es la falacia más utilizada pero bueno llama la atención como te la mete ahí eh que no da mucha cuenta pero bueno se viene de otro momento zasca por parte del presentador y por eso hay ciertas cosas que no he dicho a ver si la dice el presentador para que la voy a decir yo bueno en cualquier caso no es lo mismo un país que una nación ni una nación que un estado decía usted hace poco las fronteras están abiertas parece que muy abiertas en la principal frontera que tenemos que es con África no las tenemos pero al margen de esta cuestión en tu cara o sea claro la cosa es que cuando Pedro Sánchez en su intervención cuando fue a Euskadi dijo pues dijo algo así como que estaban contentos que dos países como en el país vasco y España viviesen en normalidad democrática vale ahí estaba hablando claro el concepto de país o de nación o de estado no es el mismo que tú reconozcas a un territorio como país o como nación no quiere decir que lo reconozcas como estado es decir como una unidad administrativa independiente como un gobierno independiente etcétera vale que eso es lo que la derecha y la extrema derecha están en contra es decir ellos están a favor de la idea de estado-nación una nación es el estado vale una grande y libre un estado español pues una nación española y en verdad hay naciones y países sin estado y hay estados que incluyen a varias naciones y varios países son definiciones académicas no de nada de raro entonces cuando hablamos de que España es plurinacional hablamos de que hay diferentes de que hay diferentes naciones reconocidas de manera histórica como es País Vasco Cataluña Andalucía creo que también etcétera frente a esta idea se ha enfrentado históricamente el fascismo y la extrema derecha porque conciben a España como una unidad absoluta centralista etcétera y por lo tanto si no compartes eso esa idea de España entonces eres un mierda un anti español un antipatriota o que te vas a ver que vale evidentemente no estás capacitado para tener un debate sobre el estado de la nación faltaría más vale pues Pedro Sánchez como el PSOE el PSOE reconoce en su programa el estado plurinacional no lo dice mucho pero lo reconoce es más la constitución lo reconoce vale no dice nada del otro mundo en realidad entonces cuando Pedro Sánchez dice habla de ambos países refiriéndose a Euskadi y a España no está diciendo absolutamente nada raro pero para la extrema derecha obviamente sí pero como que el país vasco no es un país que la gente se raya oh ha dicho país vasco tal les va a dar la independencia no tiene nada que ver no tiene absolutamente nada que ver no tiene absolutamente nada que ver o el tema de oh es que va a Cataluña y lo trata como un interlocutor válido bueno si quiere le chafa la puta cabeza a Gabriel Rufián como quieres que diálogue con una nación que está al borde de la independencia no al borde de más de la mitad de la población al borde de querer irse tendrás que hablar no o que es que no sé tío yo es que no entiendo esta gente no ellos no quieren mandar policía para liarla y que se peguen y que al final la polarización ambos crecen y les viene muy bien ya está está estudiado esto y se cargan el país por en medio de la sociedad si se lo cargan pero es de igual si señor Ortega Smith Sánchez les acusa a ustedes de que para ser un partido que se define como obrero han votado en contra de la subida salarial de los trabajadores o de una reforma laboral que ha creado empleo de más calidad que tienen que decir a esto pues tenemos que decir que Vox es un partido que está con la España que madruga con la España que trabaja y la prueba la tiene en que en los barrios más humildes en los antiguos llamados distritos o cinturón rojo de Madrid es donde más se está votando a Vox en los pueblos la gente trabajadora y por tanto evidentemente claro que es un partido que está cercano a los trabajadores pero no hemos apoyado las medidas de un gobierno que han dado como resultado mayor empobrecimiento que han dado como resultado lo hemos dicho muchas veces pero Vox ha votado sistemáticamente en contra de toda medida que ha ido a favor de los derechos de los trabajadores el salario mínimo interprofesional o ha votado de en contra o se ha abstenido ¿vale? salario mínimo interprofesional el ingreso mínimo vital y bueno otras tantas medidas que ha favorito al trabajador medidas sociales el escudo social etcétera etcétera no solamente ha votado en contra o se ha abstenido es que no ha ofrecido ninguna alternativa ¿vale? y esto que ha dicho Ortega Smith que no hemos explicado antes pero es mentira o sea este tío se está mintiendo en la cara con algo que es comprobable con un clic y le da igual de no el cinturón obrero de Madrid es de Vox pero que mentira quiero decir si Vox es tercera o sea es cuarta tercera creo que no llega es cuarta quinta sexta fuerza si está por delante partido popular partido socialista y Podemos en todos de hecho los feudos de izquierda la mayoría siguen siendo feudos de izquierda solamente que el PP ganó o sea el PP fue primera fuerza todo de no en Vallecas ganó el PP en Vallecas ganó a derecha no no en Vallecas ganó en Vallecas algunos barrios ganó Ayuso no sé si Vallecas concretamente ¿no? pero en conjunto ganó a izquierda que es falso falso es falso si queréis ver más datos sobre el voto de Vox hicimos también un articulito lo dejo por aquí y veis que esto esto es una mentira de mierda básicamente como ha dicho Juanfranco donde la mayoría de los jóvenes no encuentra futuro y tiene que salir fuera de sus fronteras donde el paro empieza a ser un mal endémico y donde la realidad de la economía de las empresas donde el paro empieza a ser un mal endémico el paro empezó a ser un mal endémico en España durante durante la desindustrialización es decir en la época de Felipe González y luego ha sido o sea España siempre ha tenido desde entonces un paro estructural de la polla desde los años 90 justamente ahora está bajando ahí se está empezando a convertir en un mal endémico tío tú en qué país vives de verdad y además es que se atreven a llamar a Llorando a Díaz Lady Paro tío nunca habíamos tenido un paro tan bajo desde 2008 ¿qué me estás contando? 14 años no teníamos el paro tan bajo que no bajábamos de los 3 puñeteros millones y estás aquí vendiendo la moto y yo además también me hace gracia por tu gente porque que los trates como estúpidos porque habrá gente tuya que crea que dice la verdad o sea hay gente que utiliza la mentira como arma pero habrá alguno que se lo está creyendo por si lo queréis ver vale la evolución del paro vale solamente desde 2020 a 2021 bajó un 3% estaba de puta madre estaba súper bien vale y si veis la serie histórica vale tiene que haber un si si aquí aquí está es que no se ve el año o nadie tenéis el año vale debajo no es desde 2006 vale 2007 espera que no me veis la flechita no quiero decir 2006 2007 2008 2009 2009 2010 vale evidentemente la crisis empieza aquí se nota vale sube hasta aquí aquí ya está Rajoy vale luego va bajando va bajando va bajando vale sube durante la pandemia vale y luego no ha hecho más que bajar hay una pequeña subida aquí del 0,3% vale pero luego ha vuelto a bajar sí que lo coincidiendo con la pandemia claro vale es decir estamos a mínimos desde desde 2008 2008 sí claro claro de 2008 2008 2009 finales de 2008 más o menos sí 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 tal cual antes de la crisis bueno desde un poquito después de la crisis pero vamos sí que la tendencia es a bajar vale España tiene un problema con el paro siempre lo ha tenido con un paro estructural de que nunca hemos bajado del 9% del 8% del 9% mientras que las potencias europeas la mayoría de las potencias europeas pues tiene un paro estructural del 1, del 2, del 3, del 4% como mucho si por ejemplo Dinamarca durante la crisis pasó del 2 al 4% es decir duplicaron su tasa de desempleo y iban como locos por ahí dices joder ha sido del 2 al 4% ojo relájate también es un poco por cómo se cuenta el paro que es diferente en cada país sabes por eso aquí también la cifra es un poco loca por ese tema sabes se ve pero bueno que tenemos un paro estructural alto eso es innegable vale de la pequeña y mediana empresa de los autónomos es que están completamente asfixiados todas las medidas que ha puesto este gobierno desde que llegó a tomar posesión de investidura han ido llevando a España a una situación cada vez más galopante ya sabemos que para el presidente Sánchez la culpa siempre la tienen todos los de fuera es la pandemia es Putin es la filomena cualquier cosa y la ola de calor también pero la realidad es que sus medidas no solo no están ayudando sino que están empeorando la situación bastaría con pensar que el gobierno ha sido condenado por el tribunal constitucional por haber aplicado unos estados de alarma demasiado bien va España para todo lo que le está pasando también te digo demasiado bien va para todo lo que está pasando fuera no se trata de echar la culpa a todo lo que viene de fuera pero joder es innegable que una pandemia una guerra en Europa una ola de calor o la peor ventisca en décadas y el volcán y el volcán es que faltan los aliens y los zombies ya está ha habido cositas Javier o sea yo puedo entender que es verdad que no puedes utilizar ese otro dato como excusa que yo creo que Pedro Sánchez no lo hace porque de Rajoy estuvimos escuchando la puta mierda de la herencia recibida de Zapatero hasta la puta extenuación sinceramente yo no veo que Pedro Sánchez se apoye tanto en todo esto y siempre que lo hace lo hace desde un punto de vista positivo pero bueno es que a mi me parece bastante realista sobre todo viendo como está Europa con el tema de la crisis igual y luego aparte si me dijeras que el gobierno está adoptando medidas como recortes presupuestarios subidas impositivas a uno te diría vale porque eso pasaba con Rajoy de que mucha gente decía joder ha venido una crisis está el mundo en crisis y dices ya pero es que Rajoy frente a la crisis las medidas que estaba adoptando perjudicaban a la mayoría recortes presupuestarios la ley mordaza la gente se cabreó ya no solo por la crisis sino por las medidas draconianas que se estaban tomando que pero es que este gobierno quizá ha tomado medidas no son las más adecuadas o no son las mejores pero es verdad que apuntaban en una dirección un poco diferente y no solamente lo ha hecho este gobierno no es que diga ay que hoy es el gobierno de España es que la dirección de Europa ha cambiado un poco ya Europa ha renunciado bastante a las políticas de austeridad o neoliberales o tal y ha adoptado un camino un poco distinto más socialdemócrata más dándose cuenta de que a lo mejor machacara las clases medias y bajas no es lo más adecuado para la economía de un país entonces es evidente que las críticas no son iguales pero vamos que las siete plagas tío están pasando las cosas como son no sé en el chat como lo veis bastante bien estamos para la que ha caído así yo que pienso igual yo digo joder yo no sé exactamente por qué yo no sé exactamente por qué sigue bajando el paro o sea la economía debe ir bien y tal pero con la inflación que está habiendo con los problemas que están habiendo con la pandemia andando por el culo hay un montón de problemas que dices joder se va a venir una crisis gorda si no este año el que viene pero se va retrasando cada vez más y va a llegar la crisis gorda llegará pero dices joder bastante estamos aguantando la verdad no creo que sea tampoco que bien lo hace Pedro Sánchez tampoco creo que sea por eso pero vamos que la ruina que dice la extrema derecha no la estoy viendo por ningún lado unos estados de alarma declarados inconstitucionales ha encerrado a los españoles ha cerrado sus negocios estados de alarma que votasteis a favor por lo menos el primero o el segundo pero vale y ha decidido arbitrariamente que unos trabajos eran esenciales y otros no y esto ha costado la ruina de muchísimos españoles de muchísimos autónomos y de muchísimos empresarios con nosotros tiene que tenerlo Javier había una pandemia no sé tú mismo con tu mecanismo pero vale claro Sánchez distancia infinita no vamos a apoyar a un gobierno por cierto votasteis en contra de todas las medidas que buscaban paliar precisamente los problemas derivados del paralizar la actividad económica en contra de los ERTE y de todo esto o sea háztelo mirar colega que ha pretendido secuestrar a los españoles un gobierno que está siendo rehén secuestrar a los españoles a mí me tiene Pedro Sánchez secuestrado mira si me tiene secuestrado que se me pone cara a Pedro Sánchez a Pedro Sánchez se le pone cara a mía creo que me queda bien ¿no? me queda bien creo que no le hagáis mucho caso a Adrián que está muy cansadito hasta aquí ay es que está que se secuestra a los españoles no sé qué no sé cuándo la verdad es el lenguaje que utilizan y está muy estudiado para causar todo el dato miedo y acongojamiento y tal le ha gustado su público la hostia secuestrar tú eres más guapo Adrián a ver Pedro Sánchez para la edad que tiene está bien el cabrón mejoras si por ahí por donde va triunfa todo el mundo flipa con lo guapo que es siempre la prensa extranjera y tal ya me gustaría que me gustaría a mí llegar a su edad como está él que yo no estoy mal para la edad que tengo la verdad es que no me quejo pero de los separatistas de los filo de tarras y de los podemitas de las cartillas de racionamiento como las denominaba el propio Sánchez en campaña Javier Ortega Smith secretario general a ver Javier Ortega Smith tenía un reto hoy es en ocho minutos tirar mierda sobre todo el mundo yo creo que lo ha conseguido inmigrantes feministas la izquierda Podemos Bildu terrorismo ETA la agenda 2030 la pandemia lo ha dicho todo yo creo que no se lo ha olvidado o sea es un crack lo que se conoce como la táctica Vox está hecho un final de chambriera y no ha dicho nada ni cuáles son sus propuestas de las únicas propuestas que ha pedido que se hagan ya las ha hecho el gobierno o parecidas y el presentador se lo ha dicho ay Dios mío 5 millones de votos tiene este partido Vox muchísimas gracias por atender la llamada y la conexión bueno aquí acaba la mierda de vídeo los comentarios son maravillosos vamos a leer alguno 5 millones no son 3 millones y medio 3 millones y medio no son 5 millones 5 millones tenía el el Sobe antes y ahora creo que lo tiene 8 el PP creo que tiene 5 millones 3 millones y medio creo que son ojalá me equivoque 3 millones y medio 3 millones y medio yo digo yo digo trate igual es teniendo al futuro vale pues 3 millones y medio da igual 1 me parece mucho 3 millones y medio no 5 millones eran los que tenía Podemos en su momento claro en su momento en su momento y bueno como habéis comentado la gente del chat el tal el tema de que el CIS ha mostrado que esta gente ha caído a cuarta posición un dato que hay que coger con pinzas porque sabemos que el CIS ha tenido grandes desviaciones ahora ha corregido un poco el método entonces es verdad que la tendencia hasta que mostró el CIS ninguno ha bajado a ninguna encuesta de la bajada a box a cuarta posición aún aparte del CIS pero es verdad que todas han mostrado que un retroceso en box entonces bueno la tendencia es esa vale si a ver si es verdad mira con este comentario estoy de acuerdo como aprovechan los minutos del micrófono del señor Smith es verdad los ha aprovechado pero bueno como habéis los comentarios pues claro que si pues tiene razón sois los mejores estupendo todo cierto si y además es muy gracioso una cosa de como critican el impuesto a las eléctricas y tal porque defienden a las élites que es para lo que está box pero lo que se calla este tío es que en toda Europa se están aprobando aprobando impuestos a las eléctricas es decir en Bélgica en Italia pero es que hasta Urbana hasta Urbana que es vuestro referente europeo el tío al que copiárselo todo hasta Urbana está subiendo impuestos y cobrando impuestos a eléctricas y no sé qué a él le sale muy rentable por el impuesto a las eléctricas por la situación en la que está es que claro es que excepciones da igual te usan son y la incoherencia todo es un arma simplemente ya está y le funciona y como le funciona pues arregando pues bueno un desmontando a la ultraderecha más hoy ha tocado Javier Ortega Smith ya veremos aquí toca mañana y nada si no tenéis sin ninguna duda ninguna pregunta como veis falacia tras falacia dato falso tras dato falso bulo tras bulo y sobre eso absolutamente nada no ha dicho absolutamente nada una intervención irrisoria que hasta el propio presentador ya ha desmentido en dos tortas y con datos reales y fácilmente contrastables entonces pues bueno aparte de esto animaos como siempre bueno a lo de siempre muchísimas gracias por quedaros aquí hasta la una de la mañana hablando de extrema derecha somos bastantes personas todavía animaos a compartir nuestro contenido a preguntar a suscribiros que de verdad la verdad es que llevamos ya siete meses con nuestros directos la semana que viene será el último que hagamos antes de las vacaciones de verano además ya tenemos cerrada la visita todavía no el tema pero sí quién va a venir yo creo que es alguien que os va a gustar es alguien que conocéis de momento va a ser una sorpresa y por lo demás nada por mi parte no sé si quieres añadir tú algo más Juanfrans sí por supuesto bueno yo creo que ha sido un programa muy interesante hemos visto la primera parte y dado un poco de visión al conflicto de Zumo Sol que como habíamos hablado está invisibilizado es importante nosotros os informamos decimos bastante el tema de intentar apoyar un poco a los creadores de contenido alternativos a los movimientos sociales es importante apoyar a esta gente de Zumo Sol siguiendo todas sus redes como también os pedimos en general que sigáis las nuestras hemos repasado también bastante la actualidad internacional viendo un poquito entrando a meter un poquito de historia de América aunque muy centrada en España como suele ser y bueno Adriana ha desmontado perfectamente a Ortega Smith que la verdad es que como he visto no hay mucho que desmontar cada vez cuesta más yo una cosilla tanto por Discord como por redes sociales podéis interactuar con nosotros si tenéis sugerencias de temas tanto para escribir como para tratar en Twitch o en el podcast sugerencias de vídeos para desmontar todas estas cosas son bienvenidas aparte de que nos ahorran trabajo porque es verdad las cosas como son también nos ayudan a saber qué es lo que queréis al final nuestra comunidad es importante y aunque yo tengo muy claro qué tema o qué vídeo desmontar o sé por dónde tirar la verdad es que no tengo mucha dificultad o de qué hablar en un episodio o de qué escribir hay muchos temas sí que podemos por ejemplo priorizar unos temas sobre otros o centrarnos más en un punto o en otro o a lo mejor haya algún vídeo alguna declaración que se me puede escapar entonces lo que veáis que es interesante de verdad yo os animo a participar mira tenemos correos de contacto por un tubo en nuestra página web están nuestras redes y ahora tenemos el Discord además en el que podéis participar abiertamente ¿vale? que todavía aún no lo evidentemente lo acabamos de abrir pero bueno yo ya estoy dentro yo de vez en cuando lo veré y si no agencia T nos está ayudando también a llevarlo así que animados a participar con nosotros que esto no es algo unilateral y que además de compartir suscribiros y todo eso que jolín que también está o por ejemplo sugerencias de invitados también ahí tenemos más limitaciones pero bueno y bueno por ejemplo yo que sé para los socios que son suscriptores de tres euros cuando hacemos una charla privada para ellos mensuales la charla no es una charla magistral nuestra no es que llegamos nosotros a la solta del discurso no no son charlas participativas que la damos tranquilamente y luego que nos ponemos a divagar de nuestras cosas ¿no? que al final a lo mejor acabamos hablando de caja alguien que es con la extrema derecha ¿no? es decir nosotros no estamos en una torre de marfil sino al contrario queremos que la gente participe a ver si que esto sea entendiendo las dificultades lo más participativo posible ¿no? y que seáis un poco pues protagonistas de todo esto entonces bueno hasta aquí el programa de hoy la verdad es que ha sido un auténtico placer como cada programa la semana que viene tenemos nuestro último programa y tras eso descansaremos un mesecito en agosto al descubierto por supuesto seguirá publicando cosas a un ritmo un poquito más bajo quizás pero seguiremos adelante y por supuesto nos preparamos ya para todas las novedades que esperamos empezar a partir de septiembre octubre y que ya os iremos informando poco a poco ¿vale? pues nada lo vemos la semana que viene miércoles 9 y media último día va a ser muy interesante por favor no faltéis hagamos una despedida en condiciones de aquí a vacaciones que yo además justo el día siguiente del último directo me voy unos días fuera así que estaré bastante desconectado mentira voy a estar igual en redes y todo pero bueno intentaré desconectar un poquito así que aprovechar para oír mi melodiosa voz y preguntar todo lo que queráis y participar muchísimo que de verdad estamos tanto Jafaron como yo súper contentos de la respuesta que está teniendo nuestro trabajo y sin más muy buenas noches y hasta la semana que viene bueno adiós a todas descansad un abrazo Chau 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 Chau